M Producciones y Luis Mar Estudios presenta a Marcelo Tampia y a las reinas del Salay Yo estoy aquí otra vez, a la vueltita de la esquina, provincianita Cantaremos, bailaremos, zapateadito con gustito Yo estoy aquí otra vez, a la vueltita de la esquina, provincianita Cantaremos, bailaremos, zapateadito con gustito Y esto va para ti corazón, para que lo bailes, para que lo voces Zapatito, zapatito, zapatito Nunca te arrepentirás Porque yo traigo mis riquísimos Salay Con mis lindas cholitas Con las chicas solteritas, provincianita Yo quiero tomar cervecita Brindaremos, chayaremos Con mis lindas cholitas Con las chicas solteritas, provincianita Yo quiero tomar cervecita Brindaremos, chayaremos Gracias cholita A brindar, a beber Porque la vida es una sola para gozar y disfrutar Funciona mi amigo, golpeadito, pase Pasa de la otra cajita más Y así zapatear Este deliciosos Salay Vamos amigo Willy Zapateadito con gustito